No tan solo en la capital, sino en distintos municipios del interior. Estuvimos trabajando con muchos intendentes. Todos los chicos de la provincia tendrán colonia de vacaciones. Hace unos 20 días atrás, si no mal recuerdo, incluso instrumentamos una forma nueva de inscripción a través de la página web y funcionó bastante bien. Y a medida que vayamos transitando en los tiempos de gestión, lo que queremos evitar son esas largas colas que se producían en la puerta del legado UEMI y que de alguna forma podamos tener más accesibles las inscripciones. Y trabajando para ir incorporando también más cupos a partir de los próximos años. Hay de todo y dependiendo de la infraestructura de cada uno de los municipios también. Lógicamente acá hay piletas, piletas de atletismo, el complejo aquí. En el interior pasan situaciones similares, con lo cual las escuelas de fútbol también. Digo, es variada y siempre dependiendo de la infraestructura que cada municipio cuente y que se puedan desarrollar actividades. Todo el programa de discapacidad, de adultos mayores, que lo vamos a seguir potenciando y lo vamos a ir de alguna forma en los próximos años mejorando y llevándolo adelante para la gente con problemas de accesibilidad de alguna forma para que también pueda disfrutar. Y con los adultos mayores que también recién además estuvimos practicando un poco y jugando un poco al tejo.